Ando buscando en los campos, hay un ramo de magnolia Ando buscando en los campos, hay un ramo de magnolia Para llevarse la gloria que es una morena que adoro tanto Para llevarse la gloria que es una morena que adoro tanto Hasta en la Sierra Nevada, yo busco un ramo de magnolia Hasta en la Sierra Nevada, yo busco un ramo de magnolia Para llevarse la gloria porque ella quiere esta perfumada Para llevarse la gloria porque ella quiere esta perfumada Aquí tiene gloria tus flores, te las traje de la montaña Aquí tiene gloria tus flores, te las traje de la montaña Para que alegres tu alma y así me de tus amores Para que alegres tu alma y así me de tus amores Gloria, yo estuve en el campo, gloria, gloria de mi alma Yo estuve en el campo, gloria, gloria de mi alma ¡Vaya que esa va el buraco! ¡Ay! En los campos florecidos Donde llegan chupaflores, donde llegan chupaflor En los campos florecidos, donde llegan chupaflor A las dueñas, mis amores, un ramo de magnolia Yo le he traído A las dueñas, mis amores, un ramo de magnolia Yo le he traído Allá en tu casa, oye gloria, por no tener comedor Allá en tu casa, oye gloria, por no tener comedor No se te olvide, mi amor, debes de regarlas a toda hora No se te olvide, mi amor, debes de regarlas a toda hora Aquí tiene gloria tus flores, te las traje de la montaña Aquí tiene gloria tus flores, te las traje de la montaña Para que alegres tu alma y así me de tus amores Para que alegres tu alma y así me de tus amores Yo estuve en el campo Gloria Estuve en la montaña Gloria Yo estuve en el campo Gloria Estuve en la montaña Gloria Yo estuve en el campo Gloria, gloria de mi alma Yo estuve en el campo Gloria, gloria de mi alma ¡Gracias!